Pulo, y esa tipa lo mueve Sicario. Stair vive la cabellera. To los míos por eso estamos sonandoo. To los míos por eso estamos brillandoo. Taca, 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 t la mato, la mato, la mato, la mato, la mato, En mi casa la meto y la almoolde sacato, 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 sacato. Pilo del malol, Pilo del malol, Métiebe mi piscina. Pilo del malol, Pilo del malol, Pilo del malol, Pilo del malol, Yaga-daólo mío, pero sí youcamo' sonando Yaga-daólo mío, pero sí youcamo' brillanti Yaga-daólo mío, sala-d Tiggo gali noly Deli no le pare Pilo de mala, pilo de mala, pilo de mala, metid en mi piscina Pilo de mala, 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 pilo de Post Kevin en la caverna con Bubloy, Dj Crowless, el toro del flow, matando a la liga. To' lo mío, pero eso estamos sonando. To' lo mío, pero eso estamos brillando.